Déjame que me siento más que contento de estar aquí, amén. Gloria a Jesús. Yo no sé cómo te loco, yo no me turbo por la multitud. Yo, hermano, si hay lo gente, yo les pedico por una campaña. Gloria a Dios. El mensaje aquí es lo que cuenta, amén. Y Cristo dice que una fin y unas armas valian más que sienten mucho con la gente. O sea que uno de nosotros que recibe una palabra, y por esa palabra sea firme, uno se descarga o reciba fuerza. Amén, Gloria a Jesús. Eso vale algo poderoso del reino de Dios. Amén. Por eso me siento más que contento de estar aquí. Gloria a Dios. Dios cumple a todo aquel que no pudo venir, pero puso el esfuerzo por estar aquí. Amén. Por el nombre de Jesús. El libro de Neemí, capítulo 4, verso 1, la verá. El tema que viene de la ficha era redificando los hijos. Amén. Siempre me gusta adaptarme al tema que me ponen. Amén. Yo le digo a Dios, déjame la introducción, tú con el desarrollo. Amén. Gloria a Dios mío. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. Vemos la palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Cuando oyó San Palá, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se empureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de esa mano. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del corvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él, Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro, de piedra, si hubiese una zorra, lo derribarán. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de sus menosprecios, y vuelve el badón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por desboco en tierra de cautiverio. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a honrar a Dios por sus palabras. Amén. Señor amado. Esperamos con el para bendecirnos tu nombre, que es nuestro corazón. Signos de gloria, merecemos de todas las manos. Dios mío, es un trébute de cenar. ¡Vive! ¡Vive! ¡Gloria! ¡A ti la alabanza! ¡A ti la alabanza! ¡Gloria a Dios! 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 Amén. ¡Gloria Jesús! ¡Agnuna en mi vida! ¡Muy bien! ¡Bendido Dios! ¡Aquí la alabanza! ¡Oh, gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria al Eterno! ¡Oh, gloria al Eterno! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria Jesús! ¡Te adoramos a Jesús! ¡Oh, gloria 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 a Dios! ¡Gloria a Jesús! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Jesús! 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 su nombre es el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Yo quiero en esta tarde ya ministrar bajo el tema, intentarán detener, amén, un tema sencillo, un tema común, pero quiero sacar algunos puntos de esta clave, amén, amado. Tengo una vestidura de militar o de guardia, digamos, que cada vez que la gente quiere invitarme a hablar de guerra, me pide esa foto para ponerle de la pizza. Y yo cuando vi el tema reedificando los muros, gloria a Dios, vi que Jennifer puso esa misma foto, yo dije, ven acá, porque ahí nadie va a hablar de guerra, gloria al nombre de Cristo, para poner esa foto, pero hay yo saber, amado, de que se van a reedificar los muros. Entonces cuando daba, Dios va a entender que sí hay una guerra. Aún para tú levantar algo que está caído, ya la guerra comienza, amén. Gloria a Dios, porque aquí hago lo primero que voy a intentar, es que tú te respetas de lo que lo está afectando a él, amén. Y sabes, mis amados, que el diablo no tiene problemas con gente, que no son sus problemas. El diablo va a tener problemas con gente, mis amados, que sea detectado en el labor demoniaco como una amenaza al mundo espiritual. ¿Cómo así? Que hay gente, mis amados, que no son de ningún equipo, no son ni de Dios ni son del diablo. Son gente que simplemente están en la iglesia, que se dejan manipular por todo el que venga. Hay que moverlo a ellos, si el pericador le dice avanza, él avanza. Si hay gente que se cree de Dios, ellos creen que son de Dios. Pero el día que nadie le dice nada, ellos no creen que son de Dios. Por eso hay espíritu de depresión que se han metido entre los mismos cristianos, porque hay gente que de ellos no depende de nada. Ellos dependen de la palabra de otro para poder avanzar. ¡Gloria a Jesús! Hay gente que son sabios y tienen capacidad para ellos mismos aconsejarse. Tienen capacidad para ellos mismos darse el consejo. ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué es lo que pasa? Los del cordero, ellos mismos no se sienten altos, no se sienten dignos, no el cordero, que están a la altura del Evangelio. Sin embargo, hay una palabra, mi amados, el Evangelio ha sido atacado, la embagana, mis amados, ha sido embadida. ¿Cómo así? Que tenemos ahora una guerra, mis amados, de adentro como de afuera. Todos los amados están atacando con mi objetivo. ¿Saben cuál es que es todo? Lo que fundamentaron los apóstoles de Cristo en las Escrituras se ha derribado. Entonces, cuando alguien se levanta, a tratar de reivindicar lo que una vez puede derribar, va a tener... ¡Ey, está en lao! ¡Ey! ¡Vanay! ¿Sabes lo que es mis amados? La guerra tú la vas a sentir. Si tú sientes la guerra, que aún ni el cuerpo a veces tú puedes mover eso, es porque tú estás impactando de alguna forma, ¡Gloria a Dios! Que el monstruo Dios no está siendo de gran diablo. Hay gente que tal vez como yo no son muy conocidos, tal vez hay gente como culano que no son conocidos, pero ¿qué pasa? Cuando yo abro en la boca, el infierno sabe que un hombre de Dios está abriendo la boca. ¿Por qué cuando Cristo pisa la gana, el endemoniado sabe que alguien pisó? Porque la gente de Gadara era rutinaria. La gente de Gadara tenía en todo el mismo propósito. Pero cuando Cristo se acerca, la gente que dirigía a los demonios, que comenzaban a gadar, se dio cuenta que un hombre no normal se acercaba a aquella tierra. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Van a intentar detener todo lo que está haciendo, amados, todo lo que está haciendo la voluntad de Dios. Por mínimo que se vea, mira, hay revelaciones que gente tiene y como han visto a otros caer, tienen miedo de soltarla. Hay gente, mis amados, que tiene capacidad para predicarle a multitud de personas, pero por el miedo, y no escénico, sino el miedo al que dirá. El miedo a qué puede pensar, el hermano, si han detenido. Sin embargo, mis amados, hay que volver a reivindicar lo que una vez ya dio que entré, para el nombre de Cristo. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! 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 Cuando Dios comience a usarte, Gabriel, se van a sacar los pies. ¿Por qué? Porque lo que una vez le incluyeron a ti, lo que una vez le dijeron cómo se previnca, lo que una vez le dijeron cómo se busca Dios, cuando ven que Dios te está usando, entonces te dirán de celos, entonces les molestas que Dios te use. ¡Gloria a Dios! Cuando tú saísmele a ello, y ven que Dios te está tomando el paso a ti, ¿qué ha hecho? Entonces eso a ellos les va a molestar. Y aunque no te gusten por el diablo, hay una gente que el diablo no lo usa, Sino que su conciencia está bañada Y de ellos mismos sale la guerra De ellos mismos sale la batalla A su nombre De ellos mismos sale la batalla Porque tienen el corazón dañado Y la gente que tiene el corazón dañado No puede ni estar en los altales Por eso es que hay gente que viene Y se desahoga contigo en las iglesias ¿Cómo así? Pero en la noche cogen el altar Y se desahogan contigo Te sueltan todo mi amado ¿Sabes qué? Es tiempo de volver a reivindicar Las iglesias mis amados Mayormente los libres tienen que saber Que estos son tiempos de compromiso Tiempos que no toco el mundo porque cante lindo O porque sea un hombre abrigado en los altales Hay gente que realificarla, seleccionarla No porque Dios me va a decir Gloria a Jesús La gloria de Pablo A tener la simiente del Evangelio Santo ¿Cuál es esta? La simiente que a ti te duele todo ¿Sabes qué es lo que le pasa a mi amado? Jerusalén fue llevada cautiva El pueblo de Israel fue prisionero A la banda del cordero Pero Nehemiah era un hombre criado Ante la cercatura del palacio De un rey amado al Pajer Amado Y va uno de sus hermanos a visitarle al palacio Y Nehemiah con todo amor le pregunta ¿Y cómo está mi pueblo? ¿Cómo está Israel? No es el cordero ¿Cómo está Jerusalén? Y su hermano le dice Mira, la puerta de Jerusalén fue lo quemada El palacio fue derribado Aquí no hay piedra sobre piedra Todo ha sido derribado mi amado Y dicen en niña que él se ha contido Se ha contido hasta la muerte Gloria a Dios Su corazón ya brilló Y se vistió de muerte Duero, Gloria a Dios Se vistió de lujo Y comenzó a llorar Comenzó a ayunar Comenzó a ser chiquillo Gloria a Dios Y comenzó a ganar Le digo Dios mío Yo pido perdón por mi pueblo Yo sé que mi pueblo ha pecado Yo sé que me hemos alejado de ti Una y mil veces Y como quiera, mi hijo Te pido que perdone mi pueblo ¿Saben quién le llama la sensión? Que el hombre era copero El hombre en la mano derecha del rey Él era el que comía El rey comía después que Nehemiah probaba El rey fue el cargo Gloria a Dios Pero un día pasa con luto Delante del rey Él dice Nunca el rey no había visto de esta forma Que sentía Nehemiah Nehemiah sentía un dolor Porque los muros de la ciudad Habían sido derribados Lo que una vez dio El invitado Lo que una vez dio en pie Lo está viento por el suelo Y el rey le pregunta ¿Qué te pasa? Estás en peligro Y le dice No, señor rey No, es que mi ciudad Ha sido derribada Y yo no puedo estar en fiesta Cuando mi pueblo Está derribado Gloria a Dios Ey, Espíritu Santo Yo no puedo estar en victoria Cuando mucha deligente Está siendo derribada Yo no puedo estar diciendo Que yo lo he recibido Pero esperamos ya en victoria Cuando mucho vuelo para el diente Al caigo en la guerra Al avanzar con ellos ¿Sabes qué tiempo estamos viviendo, mi amado? Donde ya nadie le importa nada Después de viajar a ti en el suelo Y nadie se va Manama No 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 Eh, Tanao ¿Sabes qué es lo que pasa? Tú no puedes contar con el profeta Tú no puedes contar Ni con tus pastores ¿Sabes por qué? Porque los pastores Son los que más necesitan fuerza ahora Y vamos a dar mucho tiempo Nos va a dar esfuerzo ¡Ey, Tanao! ¡Ey, Tanao! ¡Ey, Tanao! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Ay, Espíritu Santo! Maraco, Tomasa Se está muriendo el pueblo ¿Y saben qué? Allá en la iglesia que estábamos Que predicen Que el tema de la talita come Yo dije, mejor no te mueras Porque en estos días Tal vez no aparezca nadie Que te diga talita come ¡Lonio, hombre! Mejor no te mueras Porque en aquel tiempo Daba que subí los apóstoles Ahora no confiamos nadie Ahora no hay palabra De levantamiento Ahora el que te ve débil Y se cae tan pecado Ahora el que te ve Que es tu favor en la iglesia ¡Gloria, Jesús! Y ahora que tú llegas A la iglesia con una guerra Tratando de no te cargar ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Ajá, Dios! ¿Por qué? Porque estamos aguacados Todo lo que está causando guerra Calvo de la sinierla El diablo va a atacar la gente Que son líderes ¿Por qué? Porque si te escuchas un líder El líder va a dedicar Una ovejas ambulante El diablo tiene guerra con el pueblo Tiene guerra con aquella gente Que son espejos para otros Tiene guerra con aquellos Que la gente se mire en ellos Aquellos que el pueblo defiende de ellos Hay gente que si se descarga Mucha gente se va con ellos ¿Sabes por qué? No porque ellos te han atrapado Esa gente no Sino que es la única gente Que le da ánimo Con estas puertas Al nombre de ti ¡Gloria a Jesús! ¡Oh, gloria a Jesús! ¿Por qué es lo que dice? No, si él se descarga Se descarga mucho No es que ellos te siguen a ti No es que estoy a Dios Para ellos seguirte, no Es que ellos en ti Pueden ver algo Que no es otro Amado, es toda vergüenza Habiendo pastores en las iglesias Habiendo pastores a mujeres Gloria a Dios Y pastores varones Gloria a Dios Una jovencita Se sienta más confiable Conmigo Que soy un joven de su misma edad Para decirme que la violaron Que la maltrataron Y que por si él no puede ser tío al cordero Y que no se sienta bien Da vergüenza Que ya la jovencita No le tengan confianza a sus líderes Porque se lo cuentan al líder Y el líder se lo cuenta A los niños que vienen Y van a matar Y van a edificar mi amado Si un niño manado Como un saco Y la gente cuenta algo El volcánita tiene confianza Pero ¿sabe qué pasa? Que ya no hay confianza con los líderes Por eso la gente es fecha Y no te lo confiesa Porque sabe Que si no nos piesa El barrio entero lo vas a ver Y la escritura dice El que peca Que no lo sepa Es la cica Es la cica de Dios Ni la cica de los filisteos Para que no se aleje La pregunta mía Si uno peca Que adentro Como uno de afuera Se dan cuenta Que al parecer hay un chismoso Que los haya regalos Al margen de la iglesia Que está haciendo Daño de la iglesia Hay que volver a rectificarle El mandato Que tu color Ya mi doctor Que Dios trae El tiempo La gloria a Jesús Que alabamos Dios No hace mucho tiempo Hace tal vez 108 años Cuando la gente Iba al culto No era más solo Si yo vivía aquí Y yo en la ciudad Vivía al lado Nos pasábamos Buscábamos Voces Y nos pasábamos Buscábamos Cada vez que Dios Jesús Usted se acuerda Va a ser 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 Son las siete Gloria a Dios Y se poseaban Un a otro Y a la iglesia Se llega a ver más nada Ahora no mi amado Ahora todo el mundo Llega por su lado Porque en la iglesia Hay enemigos Hay gente que ya Que se saludan Son enemigos Uno al otro No se soporta Uno al otro No quiere saber de hecho Gloria a Dios Porque hay gente Que están en la iglesia Y no son de mucho alante Pero ven todo lo que se mueve Hay gente en la iglesia Que no son chivosos No dicen nada Pero ven todos los movimientos Saben A ti que se le da la oportunidad En el culto Saben además El grupito Que se llama El inglés Hay gente que lo ven todo Que están sentados En la iglesia Que saben la justicia Que se mueve Que saben la disciplina injusta Que se pone Hay un grupo Que está en la iglesia Que saben que es de Dios Que no es de Dios Hay gente que aunque no dicen nada Saben lo que está mal Saben que esa gente Dios lo está preparando Para que cuando Los profetas se cañan El Dios levanta a uno Es que Dios siempre Siene un plan B Por si acaso ¿Cómo así? Es que estamos viviendo Tiempo peligroso Que el que a través de Dios Llamo a un profeta Y el profeta nos va engañando La gente se va a tener A contra de Dios Pero Dios tiene un plan B ¿Por qué? Porque Dios estuvo de acuerdo Cuando el pueblo Dijo que quería rey Y un quiero a la vida También es el rey Y yo lo apoyo Pero Dios mandó un gil a David A un Saul siendo rey Entonces ¿Por qué Dios Manda un gil a uno como rey Si hay un rey? Porque Dios sabía Que Saul no era confiante Y hay gente Gloria a Dios Que van a ser Sustituto de otros Hay líderes Que Dios los va a sustituir Porque el pueblo Se está perdiendo Hay pueblos que van Rumpan mal Porque están cegados Siguiendo un patrón Gloria a Jesús Y sabes que lo que pasa Que el pueblo tiene que conocer Que hay que volver a edificar Los muros Me la se matan derribado Y cuando no hay muros Cuando no hay vallamos No pueden haber A la calle en la torre Porque no hay torres Cuando no hay muros No hay protección No hay vuelos Ni confiados Porque todo entra Estas mías David y dos placas No tocan tu murada Y ahora todas las enfermedades Que entran primero Para la iglesia Y después Llenar el mundo Gloria a Dios Porque los muros Han sido derribados De cierto serio Gloria a Dios Si lo que hay que establecer Se está rompiendo Porque dice la palabra Las botas muestras Se generan mal olores Hay perfume del perfumista ¿Sabe qué estoy diciendo? Que hicieron vallados Y ellos mismos lo rompieron O sea Dios mismo Levantó vallados Gloria a Dios Y el mismo pueblo Que Dios protegía Rompió el vallado No el cordero Y la misma serpiente Que entramos Entrando en las inmundicias ¿Qué está pasando? Me abano Que la gente que se levante Ahora con vos profetas Va a ser perpetiva A quien quiera que se pueda ¿Por qué? Porque Andrés Que está muy en contra De la propiedad De la gloria Estamos a favor de todo eso Lo que pasa Es que no son días Para estar hablando De arrocampo No son días De estar hablando De vencer de rengo Gloria a Dios Gloria a Jesús Verificándolo Son días de estar metido En la actividad de papá Gloria a Jesús Porque Dios me dijo Que Dios se va a secar No me dijo Que no me busque Se va a secar Para dar el cordero Para que te quiera A quien le dedicamos tiempo ¿Por qué? Porque lo que le dedicamos A la actividad Porque Dios Dios nos manda A nuestra Manda y saca Gloria a Dios Que el mejor del dinero Que abrió Y no te la manda Matar Ven todo por basura Valora lo que tiene A propiedad por basura Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Dios Te alabamos A quien le dice Mira Señor Rey Lo que pasa es que yo sé Que usted nunca me ha visto así Pero yo no puedo estar feliz Si mi pueblo está siendo atacado Gloria a Jesús No puedo estar feliz Si mi embajada Está siendo vestibida Por eso yo siempre Antes Dios David era el niño bonito De Dios Pero para mí El niño bonito mío Era ahorita Gloria al cordero Porque David Se pasó de sinvergüenza Mi amado David abusó De uno de sus mejores soldados Mi amado Este guerrero Era fiel a David Uno de los más fieles Mi amado Y David le dice Mira muchacho Ven y duerme con tu mujer Luego el cordero Descansa hoy Y un día le dice Yo siempre he obedecido su voz Pero esta orden No puedo obedecerla Porque yo no puedo Ya vivir con mi esposa Una madrugada Sabiendo que hay guerra En la puerta de palacio Yo no puedo Ir a disfrutar de mi casa Yo no puedo estar quieto Sabiendo que una amenaza Es a la puerta del palacio Alabanza el cordero Yo duermo en mi esposa Cuando la guerra pase Hay ella y mi amada Que van a tener que renunciar A su compañero Y a su compañera Van a tener que meterse guerra Con loco Con el insinicio también Alabanza el cordero Porque hay una guerra Que ha sobrevendido Demasiada fuerte Tú el que está aquí Ha sido sacudido Por eso yo estoy predicando No ataque mucho A la gente que está aquí Tú el que no se ha descargado Quiere agradar a Dios Alabanza Porque todo causa en todo Y la guerra que tú sientes No solamente mental Ahora es física Andesquiera que tú te pones Siente ataque Andesquiera que la vida Siente una guerra Te olvide La gente no Gloria a Jesús Porque la mayoría No les duele Como es del pueblo Hay pastores Que lo que tienen Que el culto Se acabe a las 9 de la noche Aunque Dios descienda No descienda Pero dicen El culto se acaba a las 9 Y dan un programa Totalmente humano Para que sea manipulado Cantan un devocionado Y Dios no aparece Por ningún lado Ahora a la ausencia de Dios Le están llamando Sigo pasible ¿No es para qué? Para acostumbrarse Para no asemanarlo Mi soma carta Para no aceptar Que Dios no está solito Amado Cuando yo me convertí No habían piano Ni mi equipo bueno Habían goce Goce como la mía Ahora Gloria a Dios Pero cuando se daba Un culto con pandero Que me alegre Era un pandero Que tengo mucho No lo de eso Gloria a Dios Cuando se daba Un culto con pandero Con una güey Que tocaba con un tenedor Yo me acuerdo Y una gota Que siempre tenía un hoyo Yo no sé por qué Gloria a Dios Pero cuando se tocaba Luis Dios salía De su casa Si vamos a bien Gloria a Dios Gloria a Dios Alamado Dios No había que hacer Pantón y maniñete Para casa No había que poner Sin en las iglesias No había que traer Las sabitas Que mueven Las cinturas Mi amado No había que entrenar A esa gente El impío sentía Algo en las iglesias El impío sentía La gente Cuando se enfrentaba No necesitaba Lujo Gloria a Dios No, 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 no 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 La gente La gente Prefirió Buscar malas Comerillas Oye Nada más La gente Prefirió Buscar malas Comerillas Buscar los saboneros Buscar los curateros ¿Por qué? ¿Por qué ellos vienen a la iglesia Porque van a estar Ellos contrarias Y están llenos de evangélicos Van a un hospital Y están llenos de evangélicos Van a un hospital Al deserro Y los primeros Son evangélicos Sin embargo ¿Cómo a tu morir Un impío Cuando viene enfermo Si el primero Que te enfermo Es tu palabra Gloria a Jesús Hay que edificar Los muros De confianza Los muros Donde el impío Sabe Que aunque no le gusta La muñeca que tú haces Aunque le cae mal El espíritu que tú tienes Tiene que saber Que tú eres la respuesta De la vida en la tierra Gloria a Dios Y aunque no quiera Tiene que tragarse su orgullo Porque lo que tú Has puesto en el evangelio Es algo muy diferente Pablo reveló Cosas que nadie reveló Pablo dijo Por Cristo le ha dado Por del daño De al serpiente Y escorpiones Y toda fuerza del mar Dios no lo ha dado El espíritu de cobardía Sino de poder De amor y de Dios Gloria a Jesús Para Jesús mismo Dice un mayor es cosa Harán a los que crean En mi nombre Están con mis amados Buscando evidencia Yo no voy a aceptar La doctrina sin evidencia Para procesar La doctrina sin evidencia Mejor ser mundano Amado Almanza el cordero Yo decía Alvin No creo que si está aquí Amado Pero lo voy a soltar Usted va a un culto De lo mundano Y esa gente Amado al candidato Ellos se gozan Se deleitan En la presencia Y ellos sienten A su Dios Gloria a Dios Ellos se deleitan Porque alcanza el cordero Ellos están diciendo Señor, Señor Les faltan complementos Lo cual necesitan Para poder ver a Dios Pero los que están ahí Disfrutan la presencia Cuando dos o tres Se ponen de acuerdo Amado ¿Qué pasa? Porque los cuentos De los evangélicos Salas doctrinas Se están dando Mi amado Todo va a salir del paso La gente como Con la cara mudada Esto no es lo que Es la mentresa Lo que es la mentresa No es tu cara dura Lo que es la mentresa Es tu estado de madurez Esto no es lo que es la mentresa Y el diablo No te mueva Gloria a Dios Te gusta los demonios Mayormente No se lanza Lo demonio se abre Que los demonios Se admiran a los ojos Y le dicen Tú no tienes Para darme lo que Dios Me ama Para que el diablo Sienta Para que el diablo Se entrepueba Mi amado ¿Qué pasa? Que hay gente Que ven demoniadas Dejas a la doctrina Y salen En demoniadas No se puede Somos a la mentresa Es que levantar los murros De la gente Que te matan Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Necesitamos Volver Gloria a Dios Y pasó un tiempo Hace unos 6 meses Que Dios No se siente a gusto Que se entienda Porque las actividades ¿Sabe por qué? Porque la mayoría De las actividades Ya a nadie le importa Sentir a Dios La presencia de Dios Cuando un hermano Dura ya 10 minutos Con un micrófono Que es lo que se quiere Y tiene hermano Que suerte Y nadie se preocupaba No me gusta hablar Tanto del pasado Pero tengo que decir Que es ratificando De una bella Cada ruido Si hay que ratificarlo Tiene suelo Si hay que ratificarlo Tiene suelo Si hay que hablar De aquello De cuando estaba en pie Cuando estaba en pie Había unos muros Que estaban tan estables Llamados Para levantar el cordero Que cuando la gente Cantaba Hasta que yo no me sentía No paraban en el que mencionar De hacia abajo Lo emocional que yo conocí Duraba toda la inmedia Y dos horas En un culto De los días Para levantar el cordero A veces los dos mismos En las iglesias No se predicaban Porque la gloria de Dios Nos va metiendo La gloria de Dios Con más sandalí Y los patrocin Ya no hay que predicar Ya no hay que lo que hay Hacen Y no hay que hacer La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios No era porque se querían ir Era porque todo el mundo Caía en el piso Era porque la gente Que la va llorando Era porque la gente No la miró No iba a la altar A llorar por los pecados Iba a llorar A decirle Dios mío Gracias por creciendo Tu presencia Avanza La gente que ahora Tiene que volver a saber Que ha sacado La presencia Que voy a decir la verdad Hay gente como yo Yo sé que hay gente Que somos de Dios que yo Y que están peleando Están peleando Para grabar a Dios Están peleando Porque las cosas Se hagan bien Pero la cosa Que si hacen bien Siempre van a tener guerra Siempre van a tener la calle Se van a levantar Gente a decir Que tú te vas a ver mejor Que todo el mundo Tú eres el único Que tiene la visión Tú conociste los muros Cuando estaban edificados Hay manos creyentes Que chistos Que salen ahora Que te van a hacer la guerra Tú no puedes cambiarte Tú no puedes Antes de tener la corazón Gloria a Jesús Te alabamos Dios Tú conociste los muros Tú conociste Cómo se movían Tú sabes Cuando era Dios La gente ama Nada más Yo me río a veces Con algunos predicadores Que ellos manipulan Una lengua Al cordero Para ponerla a su tono Para que el pueblo Sienta Tira la confirmación Sin embargo Yo me acuerdo Que la lengua Que hablaban antes Era aquí a Sama Aquí a Sama Aquí a Sama Nada más ojo Bueno cuando Anasco Bueno cuando una anciana Hablaba esa lengua La iglesia se escribe ¡Bravo! 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 Cuando una anciana Hablaba esa lengua No era lengua de León No era lengua fuerte No era lengua Mano de gozo Ni lengua de gafina Ni de perro Era lengua sencillita Pero que esa lengua Venían descalcada Con horas y horas De oración Sama Con mujeres malaya Con mujeres que vivían En Machu Picco Y me sentían a la fe A la iglesia Y volvían a las siete Y se quedaban de rodillas La gente no quiere llorar Estos músicos sinvergüenzas Lo que quieren es Invitar la moda a sus ganas Y meterse en esta iglesia Y los patores no le dicen nada Por que eran asustados Si ellos se inojan Nadie en cosa Alguien llega Gloria a Jesús Gloria a Dios Santo Jesús Un marzo Un marzo Que le amaco El calzo Tenemos una malicia Que el baterista Se lleva a su malito Porque si él no va No se toca la batería Para que no le dañen Los marchos Para que le haga Salva y manda Tenemos una malicia A mi amado Que ahora nadie Quiere enseñar a nadie Yo me acuerdo Que cuando yo tocaba Los instrumentos La señora Me decía Que se iba a tocar Las hongas Y el día que yo no iba Tocaba a las mujeres Tal vez no se cantaban Coros rápidos Tal vez salieron Unos coros diabólicos El coro que no El sal Que la gloria De que te he calificado De la cabeza De que te he calificado Explícame Que lo que le pasa Este loco De Guillermo Maldonado Explícame Como el que tiene Sin tu orgullo Que no somos Cachinas Mi amado Eso disparate Hay que sacarlo Si no eres fan de Guillermo Maldonado no me importa Gloria a Dios Pero hay que saque Eso es lo que no Trae anda a la iglesia Hay que sacarlo Porque lo que trae a Dios Trae influencia De la criaca De la huelga Alvaro 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 Gloria a Dios Alvaro 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 Gloria a Jesús Bien Gloria a Jesús Tu sabes porque el del Cielo está así Que es la única gente que yo le digo no se porque es esa música Porque hay un grupo de la visión que tu no puedes cantar canciones de un canto Y que asus Porque la canto un canto no me amas La Búlia dice que los interés son hermosas de las manos Y como yo soy interés Si yo la canto Si yo esta viendo quien es que la esta cantando no quien la escribió A ver Gloria a Dios Porque si a eso no vamos le voy a revelar un secreto que usted no sabe El Ignario que no mira nombre demonícano No viene de los Andes En la Búlia El Ignario El Ignario Es el vertigista católico Le lees Por eso no me amas de el club que está dentro Ni de la club que hablo 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 No Si no la club de cálidas Porque es católico Entonces usted no puede cantar ni nada, pero no lleva al cielo, no, en los 15 no es hermosa la mancha, en los 15 no es hermosa la mancha, ¿sabe qué es lo que pasa?, que el tercer cielo canta canciones para enamorarnos, porque sabe que la juventud, si canta su música, el impío también la va a cantar, pero ¿por qué tú no ves impío cantando canciones de Javier? María Javier no le habla tanto, él me habla del Espíritu que contempla la iglesia, la mira y la pena... que piden de sobrevivencia de siempre acá son canciones que no te van a poner a sacudirte en la casa el que siente ando el que siente ando gloria a jesús al avance cual es la cancion mundial del cielo cual es la cancion mundial de eso ahora que el señor te extraña ojalá pudiera devolver el tiempo para esta de nuevo que tome esa cancion con todo el odio y tu ve a uno y dice para dar y un abrazo con una presidenta y nunca soltar y van llorando y van a poner un momento que vienen en el pio en la discoteca en la corte de droga y ellos dicen claro hay que no se mienten hablan de algo que es antibíblico la reina de acción el muerto le dice ya no llore por mi cuando en un lugar Cristo dijo después del seol no hay memoria no llame de Cristo y cual va a sentir ya que se vea la cancion es antibíblica ahora tu ves que tome el pio lo canta porque Dios me dijo a mi y cuando Dios me habla yo no tengo temor a decirlo Dios me dijo a mi que el mundo no ama a lo que Cristo gloria a Dios el mundo no quiere amarlo la única cancion que el mundo amó de los cristianos la del antiberrillo la del mar rojo y no se por que gloria a Dios esa es la única cancion que lo impio la cantaba por después mi culo y pio amados le gustan las canciones cristianas gloria a Dios tal vez la pueden poner pero por que se ha dicho bueno esta cancion porque la cancion es mundana la cancion habla cosas del mundo pero por que no lo ponen la cancion que dice cuando allá se va a ser lista cuando allá se va a ser lista porque no lo ponen porque esa cancion no es mundana esa cancion llamada puede cantar los redimidos un impio no puede cantar eso porque el mismo se va a sentir concentrado pero porque no lo veas allá el mismo lo va a saber entonces que es lo que pasa que hay que volver a edificar hay que comenzar por los altares demasiado disparate en los altares un disparatoso hablando por el cordero pero mire el de ese de allá afuera va el cordero en el carpito ese gloria a Dios hablando disparate en los altares hablando amados poniendo las mujeres a existirse de un altar diciendo que la mujer se la ve esta mañana que se la ve en la noche se la amando y el pueblo gozando y la mujer es saltando hay que tener cuidado esa basura hay que sacarlo por los altares hay que edificar los muros que confronte la vida con las personas no lo que emociona la carne gloria a Dios todo lo que emociona la carne lleva a una emoción que lleva al pecado todo lo que no procede del espíritu de carne y lo que es el pensado de carne que va al pecado gloria a Dios ya la vamos ya la vamos Dios le dio en ti a alguien que me branquee no quiero apoyo tuyo porque tú puedes puedes ayudarme con tu mismo estos dos días ¿sabes qué? que lo que me molesta a los cristianos es que los siendo cristianos van y le cuentan a los espíritus el problema que ellos tienen cosas personales de ellos llegan en un lugar como que todo el mundo tiene que saber el día que tú tengas guerra ponte tu mejor ropa el día que tú no tengas dinero que no tengas que comer ponte tu mejor traje ¿para qué? para que el diablo se enurbe y el diablo sepa que tú no dependes aquí de cosas humanas gloria a Jesús porque hay gente que el mismo diablo se le dengue y cuando hay gente que viene a sacarte de mi propósito sepa que es la serpiente gracias a su rato ¿sabe por qué yo supe que la mujer dejó dejó tenía al diablo y que eran panas ella y el diablo eran panas ¿sabe por qué yo supe eso? porque el trato entre Dios y Satanás era que no lo maldiciera le digo ¿a qué va? a qué va la fe y la mujer cuando viene creo que le dice maldice a tu Dios y muérete la pregunta mía ¿a quién le dijo a la mujer que se ve el trato? ¿quién le dijo a la mujer que todo se iba a ir sin maldecir a Dios? ella no podía todo saberlo porque cuando hablaron Dios y Satanás solamente ellos sabían la conversación ni siquiera todos sabían que el trato era por maldecir a Dios pero la mujer le dice maldice a tu Dios y muérete o sea que ella sabe que había alto algo se quedaron que si el maldecía Dios todo se acababa gloria a Dios por lo que tiene que tener cuidado aún la misma gente que está al lado tuyo si te descuidas simplemente el diablo son días que estamos siendo franqueados estamos siendo examinados los demonios saben dónde tú trabajas dónde tú te mueves ellos saben dónde tú echa gasolina ellos saben cómo tú caminas cómo tú te muevas porque estamos siendo estudiados qué pasó Nehemiah comenzó a reedificar los oscuros porque conoció algo que los demás de ahora no conocían tal vez los judíos miraban las puertas de la ciudad arribadas y no le causaban dolor ellos miraban todos como que no eran ganas pero Nehemiah no podía soportar eso porque Nehemiah vivía en Jerusalén Nehemiah estuvo ahí y Nehemiah dijo pero ven acá esto no puede estar así porque yo me crié aquí yo me crié aquí gloria a Dios yo recuerdo que hay una bello que el campo donde mi mamá se crió y subimos a la casa donde ella vivía y solamente quedaba el piso y mi mamá comenzó a llorar ella comenzó a llorar y había gritos gloria a Dios y le decía ¿qué te pasa? y le decía yo no puedo creer que a mí porque yo me crié con mis padres con mis hermanos y vea cómo está mi casa bueno, Nehemiah me asintió Nehemiah dijo pero aquí yo vi a Dios aquí sacrificaron los daos para Dios aquí Dios descendía aquí Dios se movía aquí Dios hacía algo gloria a Dios porque tú estás sin amado que Dios le dijo a Dios hay gente que no van a sufrir por lo que está pasando en la comunicación hay gente que le da lo mismo que hay gente caiga en la comunicación que el hermano caiga en pecado por una sierva hay gente que le da lo mismo pero hay otra gente que son sensibles como la mía que no podemos aguantar de cosas de abominación en los altares no podemos aguantar de las que se ve dirigiendo no podemos aguantar de principados tomando oportunidad la maestresa la conocemos en el mundo y nosotros sabemos que líderes han que no que maestresa en su mente lo le dio aún por lo que habla ahora hay una moda que los pastores están protegiendo los locos y están protegiendo los cabritos diciendo no se puede juzgar mentiras mi Biblia no dice eso mi Biblia dice si tú juzgas te van a juzgar y como tú miras te van a medir y yo le digo a Dios a mí me pueden medir por lo que yo predico porque yo no predico lo que yo no digo y si yo le digo a Dios no hablo mentiras Dios puede medirme con esa gana porque yo no hablo mentiras que Él entiende lo que yo digo no te dice que no juzgue te dice juzgar con justo juicio usted lo ha leído eso usted lo ha leído eso te dice el espiritual no es el espiritual busca todas las cosas sino que Él busca todas las cosas entonces estamos protegiendo los cabritos la gente que viene hablando de disparate la gente que por su fruto no conoce no puede el árbol el bueno del malo el malo de los frutos porque el contrario entonces ¿qué pasa? cuando tú ves un lobito que lo que entran acá va la jovencita de la iglesia ¿qué haces? pues dame la devora porque no se va a la devora porque no se va a la devora no hay que agarrar la pura que gana y le puse porque no se va a la devora porque no se va a la devora porque a la gente la gente no le va a importar a mucha gente no le va a importar que un solo varón o una sola así que no haga ni ocho en una iglesia pero tú tú que tal vez tenías un tiempo sangre de cabrito tú que en un tiempo tenías sangre de robo y que también babiaba gloria a Dios tú no puedes dejar que venga un sucio y ella fuera para que le hagas ya lo que mucho tiempo no he significado la pobreza y ya va a resistir ¿alguien te voy a volar? gloria a Jesús que alabamos Dios oh gloria a Jesús no me guste ¿qué es lo que estamos jugando? no estamos jugando lo que estamos describiendo si yo digo que el mamá tiene una camisa de cuadro y cuenta los negros no estoy juzgando lo estoy describiendo sí entonces la gente dice ahora que como tú describes a alguien otro está juzgando si yo digo que Javier te ha metido de vista en una camisa en un cielo lo que sea yo no lo estoy buscando no estoy describiendo gloria a Dios entonces el pueblo el pueblo que está protegiendo sus ídolos no le gusta que le toquen sus ídolos porque son intocables entonces a la gente que se está levantando a reivindicar lo que conocemos nos están poniendo como los malos nos están poniendo como las cizañas nos están poniendo como las tremitas como las ídolos y nosotros no predicamos por amor no predicamos por el mundo estamos predicando por amor a las almas por la gente ¿por qué? porque una vez también éramos perversos una vez también éramos sufragos una vez también éramos malos una vez también enamoramos muchachas en la iglesia una vez también íbamos al gimnasio una vez también andábamos seduciendo con nuestros pechos y con nuestras espaldas una vez también andábamos enseñando batalla y pura y la mente cayendo ahora no ahora conocemos cuáles son los verdaderos los que han decidido gloria a Jesús gloria a Dios que alabamos Dios no podemos juzgar bueno mátame si no podemos juzgar mátame porque yo no me dejé que el diablo se me lleve la gente que me he levantado me pueden me digo marón tíntame a mí que me hable tus ojos míreme júzgame yo escribí una imagen y dije no me juzga por lo que te dijeron júzgame por lo que tú viste en mí lo que tú viste en mí yo lo creo si tú me condenas por lo que tú viste yo lo creo pero no me decalifique porque Javier te dijo algo de mí pruébame gloria a Jesús porque aquí tengo el testimonio bañado por mucha gente en los senos ministeriales que yo me acuerdo que antes un honor que hagan tres evangelistas en una iglesia antes un honor que la iglesia te llegue de profetas un honor gloria a Jesús te voy a decir la verdad Moisés dijo ojalá que todo el mundo sea profeta así yo descanso ahora no ahora hay un choque de titanes furia de dragones los altanes por eso yo no predico en vigilia porque en la vigilia todo el mundo es una tiradea siempre se han dado unos choques yo no voy a eso de infarate de chile dígame usted fue amén gloria a Jesús yo no voy a eso de infarate porque cuando yo veo a uno que le tira mucho a otro ya mi deber hasta la que ver el mes para amén el mes gloria a Dios y departe esa actividad decir ustedes salgan allá afuera y pongan esas dos guantes y acaben con su rencor que tienen ustedes no pueden venir aquí a la iglesia a meterlos en el problema que ustedes no tienen aquí gloria a Dios que alabamos no pongan los altares para estar desahogándose no pongan los altares para estar tirándole puya a su hermano porque después el hermano va a tratar de despertarse en la tal y lo más peor que se vea alguien despertándose en un altar tú no puedes despertarte en un altar mi hermano a mí me pasó algo en un lugar que le llaman guerra cerca donde vivo me invitaron dos días de campaña predicaba 19 y 20 y cuando yo voy el primer día hay un muchacho un alto igual que yo así que me lleva un plato de licorio yo te bendiga manito yo no conozco yo le digo amén me dice tú no me lo conoces yo le digo no me dice yo iba mucho a tu casa y tú estabas chiquito y esto soy bien amigo de tu hermano yo dame manito pues no te conozco yo le digo pero yo no te veo en tu iglesia yo he venido como 7 veces a predicar y nunca te he visto yo no estaba aquí pero yo siempre oigo cuando tú vienes aquí siempre se queda en el rumor yo le digo amén candela ayúdia dios hoy me toca predicar yo me casé el sábado le dieron desde el plato de mi coche y le digo manito cuando yo acabo de predicar tú me lo das porque ahora yo voy a predicar guándamelo ahí después yo me lo llevo agarro predico mis mensajes candela chipa se convierte en la salva cuando yo vengo ya que me voy él me da dos platos de mi coche me dice mira llévate dos los al cordero y llévate esos dos platos yo me los llevo mis dos platos de mi coche un armador al cordero que ya me he bañado que me he puesto ropa voy a cantar el plato de mi coche veo que mi celular y le digo no manito olvídate de eso a mi siempre me critican olvídate de eso ya estoy cansado de eso la gente obligado tiene que hablar de mi envíen o hermano tiene que hablar de mi obligado cuando yo me vaya usted tiene que hablar de mi envíen o hermano lo va a tener que decir de mi ya yo estoy cuidado con eso hermano algo que envíen o hermano lo va a tener que decir algo de mi ya yo estoy alto con eso le dije olvídate de eso manita suéltame con eso que yo no yo sé que algo tiene que decir de mi suéltalo la persona me dice no manito mira también siento que tú y la intérprete que tú tienes esto que tú me pones que hablar de mi yo no me pones que y tú se ponen de acuerdo gloria a Dios y que salgan que después vienen y que propietizan a la gente que tú y entonces eso le dije manita como me movera no me cuente eso el que cuenta eso es porque no tiene Biblia no tiene filosofía no tiene diversidad no tiene espíritu gloria era un censado dentro de la iglesia pero no se adivinó suerte esa gente que no tiene una gloria a Jesús yo no sé que la muchacha la usó Dios por usar el diablo yo lo que sé que ella me mandó la foto por WhatsApp me digo mira quién es que está hablando de ti le digo yo manita mira vejita equivocaste de foto porque ese ministro no puede estar hablando de mí ese hombre no puede estar criticándome ese hombre tú estás malo pero ellos pueden estar criticándome me dice manito es el que está diciendo todo eso yo le dije manita pero ese hombre me dio dos planos de mi coche y me dijo que es un hombre de mi coche y me dijo que siempre escucha rumores y ese hombre no puede estar criticándome yo tenía dos días que ese fue el primero al otro día yo estaba ansioso porque yo tengo el sistema mi cara no puede ser si yo quiero ser hipócrita mi cara no me deja ¿cuánto te dice eso? ¡Gloria! mi cara no me deja si yo me siento mal contigo tal vez yo te lo he ocultado pero mi cara no te lo he ocultado mi cara no se va a reír contigo yo sabiendo que hay algo entre nosotros hasta que fui yo lo normal de iglesia yo no te puedo hacer lo saco normal por la verdad que este mundo sea así para que se acabe la hipocresía ¡Amén! hablando que el otro le vuelve a ir a abrazar y le dice que yo te sigo usando sinvergüenza ¡Amén! 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 cuando yo llego terminé para allá voy a ir el tío de filistán y lo veo terminé para allá viaje con un abrigo y mira como el dije ¡ermanito! digo ¡manito! digo ¡manito! ¿de dónde? yo quiero que tú me digas lo que tú estaba diciendo ayer cuando yo termine de predicar porque quiero subir la tarifón en este problema antes de usar la tarifón para cualquier cosa, si te tengo que dar un no, no Dios mío ¿por qué arrepentirme así? claro que sí ¿se tiene lo que tú estabas diciendo? o sea, no, amado amado, mira, tú puedes decir todo lo que tú quieras tú puedes decir que yo soy del diablo, que yo soy del profeta tú puedes decir que yo hago cursos, tú puedes decir que nos ponemos de acuerdo a mí no me dolió lo que tú dijiste porque tú me estabas en tu historia y me dijiste cosas que ni siquiera me dijeron a mí lo que me dolió fue que tú me diste mi cocho ¿por qué tú me das mi cocho si me vas a criticar? no me dé mi cocho no me dé mi crítica, pero no me dé mi cocho Dios mío, tú lo leas habla de mí, pero no me dé mi cocho ¿por qué me hace creer que tú eres mi amigo? que tú te amas ¿cuál es por qué Dios me haga criticar? explícame no me dé mi cocho un tema terrible me criticame la mi cocho y le voy criticando que maldito cómpete tú mi cocho criticame tu puto y así yo te hago como uno más de mis angustiadores pero no alguien que tú me abrazaste no alguien que me dijiste que Dios me usa no alguien que me dijiste que tú me vas a doblar la mi cocha con tu amigo y que yo a mi casa y te permites con un hombre de la nariz tú no puedes decirme ahora que esto lo estás diciendo ¿por qué me criticaste? lo que me dolió es poder tomar mi cocho sé sincero y amado subí al altar me tiró ocho puyas se lo contó a un grupo me tiraba un día puyas y sé predicador saber lo que es reedificar el mundo no te va a hacer igualarte a la gente que te angustia así es yo era el dueño del escenario ese día era yo quien iba a predicar si yo hubiera sido igual que ellos con el pueblo que me apoya yo no hubiera puesto yo a que yo ni a que se arrepientan hay como muchercito pero yo le diga a Dios guarda mi corazón ese perverso ese engañoso más que todas las cosas si yo hablo conforme a mi corazón me voy a haber salvado con esto pero aquí hay una multitud de armas que necesitan ser salvadas ayúdame a predicar para que las almas se salven y cura mi corazón a causa de los que escuchan y de los que sabidos mi amado hay gente que tiene que cambiar su corazón uno puede igualarte a los que están haciendo la guerra los que están haciendo la guerra no pueden entender el propósito que Dios tiene contigo la gente habla de la gente carnale que nos critica los espirituales también no entienden la gente espiritual tampoco a veces entienden lo que el Dios te dice cuando José le cuente su hermano su hermano se ríe y hay un sueño que él tiene que el primero que se lo cuenta es a Jacó y Jacó también se burla a ver Jacó le dice acaso soy versor tu madre la luz tu hermano la estrella él también se burló ¿por qué? porque Dios me dice te revela cosas a ti que no es para que tú la cuentes sino para que enseñe la evidencia demasiada gente llorando por nueve meses de embarazo no enseña el embarazo enseña al niño gloria a Jesús yo te tocaba tenía nueve meses de embarazo y cuando yo he embarazado no me gusta ver gente a mi condición hay gente que tiene que condense porque se va a morir quieren estar en todos los medios en todos los shows salen en todos los chismos brincan suenan en todos lados el nombre de Dios tiene que reservarse usted mi amado jamás tiene que salir bajo dirección de Dios si Dios le da permiso de moverse a un lugar o que se mueve gloria a Jesús porque ya que no se gobierna ya hay muro que necesita ser edificado cuando Nehemiah se levanta edificando que una vez estaba plantado se levanta gente lo mismo que destruyeron se levanta porque hay un grupo que aunque son tu amigo no le gusta que Dios te use más que a ellos gloria a Jesús te alabamos Dios yo nunca creí que un pastor podía tener el ser o ministerial hasta que Dios me dijo eso gloria yo nunca podía creer eso y eso es culpa mis amados de los mismos pastores porque los pastores tienen que enseñar al pueblo Dios me dijo que los pastores no están para tener más canteras que los miembros los miembros tienen que ser más de canteras tienen que practicar un mensaje con más canteras que produce alborote ¿por qué? porque leí una imagen de Michael Jordan el ídolo de la NBA por el corteo que él estaba con un anciano y él decía en el corteo nunca olvides al que te ayudó ¿cuál es mejor? ¿del manager de Jordan o Jordan? para el pueblo en Jordan porque Jordan es que hace lo que el manager le dice pero Jordan sin un manager siempre me halla un hombre con tamaño con más habilidades pero sin saber usarla entonces cuando un pastor tiene un evangelista que representa la congregación el pastor debe estar orgulloso porque tiene un hombre que representa y levanta la cara de esa congregación el evangelista tiene que saber que todo lo que hizo se lo debe a su pastor que su pastor le enseñó cómo se predica que su pastor le enseñó la norma de cómo se habla de cómo se entiende y lo que dio no es una piradera hay que acabar hay que levantarse el muro para que los evangelistas y los pastores dejen su guerra dejen su batalla mi amado a unidad a unidad a unidad a unidad a unidad gloria a Jesús gloria a Dios a su nombre gloria somos un pueblo y que me molesta donde mucha gente diciendo que el pueblo de Dios está dividido no estamos divididos hay dos grupos uno de Dios y otro no sé de quién Dios mío no estamos divididos hay un grupo que está orando a Dios y otro que no tocando no está dividida la iglesia no hay un grupo de que montan esa doctrina hay un grupo Dios separará del que le rió y del que no le rió así es ahora yo prefiero perderme de este lado candela gloria a Dios amén porque yo era un sensual yo sabía lo que hacía yo estaba en la iglesia mundana y yo sabía cómo se vivía allá gloria a Jesús pero me voy a perderme de este lado ¿por qué? porque aquí yo tengo que prohibirme de las cosas que a mí me gustan en la iglesia mundana tú no te prohibís de nada en la iglesia mundana nada más lo único que te prohíben es decir malas palabras después de todo ser un tema de la gana gloria a Cristo pero pues dígame gloria gloria lo único que te prohíben es tener relaciones sexuales entre el matrimonio después más del pecado fue de mí como le da la gana menores saliendo solos gente orando que lo que parece en el mar de una mujer no se puede no se puede por eso dan el testimonio de la gente gloria a Jesús si un líder está ahí en este crédito no puede el pastor llaman nunca porque la gente no va a ver el pastor va a ver que todos los miembros son igual que él porque la patólica y el pecado y el pueblo lo sabe si en un impío usted no puede dejar usted no tiene que ser el pastor obligado porque el impío ha hablado de mano contra todo y Pablo dijo el testimonio no va a llegar adentro no va a ir lo que indicarlo de afuera gloria gloria a Dios gloria a Dios entonces cuando se levanta esa pala de Tobias tiene que saber que es porque está reivindicando una vez estaba alguien debe decir no que estoy en un caso diga sí alguien debe decir sí porque estoy en un caso diga no porque es que somos reivindicadores alguien tiene que levantarse como por siempre como tramar una reforma porque estamos al descubierto los bombardeos no han dado tanto tenemos tantas jóvenes de expresión porque no hay muros que las protejan no hay una atalaya que pueda subir en la torre porque como va a subir si no hay muros no hay escalones que lleven a la torre a supervisar las amenazas en el pueblo el pueblo sabe que estamos cuando ya hay algo trebido cuando ya hay dos o tres muertos cuando ya hay bombas dentro del campamento el pueblo tiene que volver a velar por las atalayas que si usted no puede velar por el pueblo abandone la torre si usted va de la torre durmiendo se permitió que entre en el mundo le estemos abocados él se abandona la torre llame gente que dormamos de día y de noche estamos despiertos Jesús de noche no dormía Jesús descansó cuando tenía un momento de fregua en una mano está dormida de una piedra se recotaba pero de noche él hablaba con el que nadie habla y de vida se manifestaba si Dios me dijo pasé por aquí lo que quiero porque Dios me dijo que hay alguien que previste y que es ningún milagro ¿cuál de Dios? yo no sé pero él me mandó Dios mío Rodia tengo mucho tiempo predicando y no tengo un solo mensaje en YouTube ¿sabe por qué? porque la gente te invita para invitar te te abocas primero a ver qué es tú te invita a mí el timbre y este muchacho ¿qué tú crees? aunque sea de Dios si te ha casado aunque sea de Dios si te ha casado cada más referencia de mí siempre hay bomberos el muchacho de Campe pero hay malicia en el corazón yo he visto esto también en tu pastor que me invitan así una patra de Managora me tiró hermanito no te conozco Dios me reveló tu número y me dijo que te invita aquí a llevar ahora voy a la campaña yo no te conozco no sé quién tú eres pero el tío que me habló sabrá que tú eres responsable de lo que tú hagas una patra hay patra que me llaman siete veces y no me contactan ocho veces y no me contactan nueve veces y no me contactan hay una patra que el día que me llama si yo tengo el mes lleno y el 23 no tengo que predicar ese día me llama pero tú no puedes hablar de esto ahora porque parece un cuento de hadas parece que es una historia de Martín Lutero o de Cenicienta porque no creen abandonando la revelación da vergüenza que un pastor le ponga a atreverse disciplina a un muchacho que me invitó porque me contó todo lo que pasaba en la iglesia porque no creen en la revelación cuando Dios habla con el pueblo creen que el que te invita que te cuesta todo le pusieron tres veces disciplina a un joven porque me invitó y yo ni siquiera lo conocía en medio de la actividad pregunto ¿cuál es que él me está invitando? ¿quién es Armando? y le manda la mano soy yo que le bendiga guerrero y le ponen tres veces disciplina porque lo que Dios tocó fue tan fuerte que golpeó primeramente la cabeza y la gente no cree cuando Dios te habla te examina no, cuidado si te hago un buen Facebook cuidado si le contaron la vida es verdad que hay muchos perdenzos pero hay que hacer algo gloria a Dios un montón de Dios se han gritado para mi invita me dice mira manito yo quiero que tú me ayudes hay uno que siempre me está haciendo la guerra un hombre aquí no se quiere sujetar es el que toca las contas cuando tú vayas el que está tocando las contas ya tú sabes que es el que necesita la guerra le dije mamá no voy a contar tu vida le dije manito no voy a contar tu vida tú no puedes a mí informarme lo que está pasando tu iglesia para que tú lo perdiste porque tú no quieres poder Dios tú tienes un respaldo más si yo vengo y te apoyo tú sin vergüenza tú no vas a ver que es los pinos de Dios y cuando viene a ver no está haciendo la guerra le estás haciendo la guerra a él gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios un pastor estaba abajo allá en una actividad predicando a tres jóvenes y Dios mandó el mismo mensaje el otro día y dice el pastor que eso no puede ser que eso no puede ser Dios que tanta coincidencia no pueden haber que le digan lo mismo Dios misericordia es que estamos fuertes de revelación gloria a Dios gloria ayer estaba en una actividad de una joven y cuando diga se ha ido fui dos veces y ya saben yo iba aquí fuera de la universidad yo no voy a orar por esa muchacha no voy a orar por ella bueno ni porque usted está mal tan malo no que cuando ella estaba de pie en esa misma iglesia yo le dije a ella que Dios le hacía un llamado y que la quería traer de buena forma y ella renunció y me dijo no lo quiero ahora que mi papá le dio en la columna que no me está buscando y ella me dijo que le soñó su columna gloria porque no ya se lo advirtió si es que después de la gente no nació por ella a mi no me viene la acción que el que solamente investigue la tabla ya no tiene que le toman la tabla ya viente no la trompeta viene por la amenaza este se ofensiva y quiere y el que no se ofensiva se muere gloria gloria papá creo que dice la santa escritura tenemos demasiado desordenes en los hogares mis amados demasiado lío que entre los otros que no pueden haber si hay algo entre ustedes quieren que quédense nosotros porque somos nosotros el pueblo usted nos va a estar dando lástima usted nos va a andar como que como que usted es el peregrino en una tierra pero que anda como dando lástima no lávese la cara y que Dios sepa lo que usted pasa amén la gente tiene que conocer una sola cosa tiene que conocer todos los que tienen que hacer tienen que hacer para la gloria de Dios amén gloria a Jesús todos los que se hacen para la gloria de Dios como decía Gigi Gigi me decía yo no entiendo a las hermanitas que la vida dice hacerlo todo para la gloria de Dios yo me imagino que voy a estar en el salón señor me estoy rojando el pelo para tu gloria me estoy sacando las cejitas para tu gloria hay cosas que la gente tiene que saber que no le conviene como cristiano tiene que tú se lo buscas esto por la Biblia y nosotros se lo buscamos lo que nosotros lo practicamos por la Escritura se lo buscamos por la Escritura y no como otros sacando texto de contexto yo tengo un pretexto ¿por qué? porque yo soy doctrinado en unidas asambleas yo sé donde salen los mejores teólogos bíblicos y los mejores los mejores estudiadores que buscan mosqueros, griegos y de íntimos mamámonos con todo eso porque estamos convencidos en lo que hemos creído amén y de aquí no nos vamos a devolver ¿por qué? porque sabemos que esta mierda que se ha levantado es porque no sabe los muros que estamos edificando amén, gloria a Dios las iglesias de la doctrina muy pocas veces son avergonzadas porque sale alguien para la sala gloria a Dios gloria a Dios la iglesia de la doctrina es muy raro que salga sabemos que hay gente escondida sabemos que hay gente que peca pero si una iglesia de la doctrina está avergonzada por un matrimonio perrónico por algo que avergüence el evangelio mi amado la iglesia de la doctrina por completo sufre lo que hicieron a nuestro amigo y hermano nuestro pastor Gordi ¿sabe que fue eso? nosotros salimos no salimos en defensa ¿por qué? porque el pueblo está atacando una disparatada que él tira fuera de orden se puede aplicar de otra forma que el hombre de Dios y la mujer de Dios no puede dormir desnudo haz tú tirar al aire que todo el mundo escuche el que vuelve en pijamas del pecado es lo mismo que nosotros predicamos pero lo está haciendo de una manera que el pueblo no lo va a entender y no lo va a atacar ¿qué comenzó el pueblo a hacer? ¿comenzó a tomar los dios? no, comenzó a atacar la doctrina no lo atacaron a ellos no lo sepultaron atacaron la doctrina el diablo tomó una fuerza en los mundanos los mundanos ahora se reforzan con eso ahora es difícil de cómo un dado se devuelva porque dieron el objeto de burla que lo utilizaron por eso tiene que saber lo que predica tiene que tener por lo menos dos o tres citas críticas que apoyen lo que usted predica amén gloria a Jesús yo hubiera dicho que la mujer no puede dormir desnuda para que no se ha visitado por los sucubos y los intubos demonios que visitan de madrugada y los sueños y oye que me dijo un pastor David no es pecado tus sueños teniendo relaciones tranquilo que uno siempre tiene su Dios mío uno viene de yajuel y uno es vaquero no se enturbe ¿sabe qué? le digo el pastor ah no es pecado yo soñame en otra dimensión con una ministra le dice no no es pecado y le digo yo pastor y si yo me sueño teniendo relaciones con su oposa me dice no barroco tiene que saber cuánto es una malicia me diablo ahí es una malicia ahí es una malicia ay David ay David si lo tengo así porque oye la gente dura tiene que respetar el rugido pues yo va tiene que respetar el rugido me mando hay que levantar duro porque lo primero que están destruyendo lo que él te ha puesto son los líderes son ellos los que están permitiendo a que saber los cantar si son acá la mujer entre Dios Dios le promete no pueden ignorar como eran los hombres tiene que tener una postura con respeto porque ella sabe que es mujer y que ella con cualquier sufrimiento raro hace que se vuelva loco gloria a eso porque usted tiene que saber hay gente que ha dicho mismo los doctrinados que lo han tenido para los niños y coger los doctrinados con ellos Dios mismo les habla como tienen que hacer la cosa entonces estos muros que estamos levantando ¿qué hizo? se levantó todo el mundo se levantó y vinieron guerras vinieron los árabes vinieron todo el mundazo y se le veía bueno dice el pueblo miren somos edificadores ahora pero no olviden que somos guerreros ¿se escuchó eso? ya voy a acabar con eso ¿se escuchó? ¿sabes qué fue lo que le dijo? le digo estamos edificando ahora estamos pegando ladrillos pero que no se olviden que Jerusalén tiene una tribu que le llaman Budá no olviden que nosotros tenemos un león que cuando ruge si quieren dile que le han nuestros historiales que cuando queremos hacer las cosas las hacemos con una buena o a la mala pregútenle para un rancés que sabe lo que son diez plas para que cualquier cosa no nos provoquen porque si nos provocan van a despertar pues nosotros que ustedes nunca quisieran ver y vienen y protean a Nehemiah le matan profetas profetas naquinados profetas enseñados profetas ya advertidos le dicen mira mira pedazo de enclete que se toma trinamente diciendo que dice el profeta tal sabiendo que tú estás manipulado por Tobías y Zambalá y el amorista y el abraz ¿cómo tú vas a decirme a mí que si hacemos esto que no se puede si conocemos tu intención que ya tú lo has manipulado lo has manipulado para que ellos vengan a decir que Dios dijo ¿cómo tú vengan a decirme esto? él dice mira que me encantó que lo vamos a ver aquí se van los mensajeros dice él dijo que lo van a esperar que siempre lo van a pelear él dijo que ellos son pueblos guapos que tienen una tribu que se llama jodá que son una gente que no cogen neta eso y aunque se ve el vacío ¡Saludos!